Voy a aprovechar los 45 segundos para abarcar todas las preguntas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados en lugar de defender el 4,8 del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25. 60% de aumento. Y por último, la dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno, que defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra, que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4 puntos y medio del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina.